Carlos le ha inculcado a sus hijos desde pequeño el deporte. Ellos participan en esta competición y bueno, fijaros qué cara de contentos tienen. Vienen de Ceuta, ¿no? Desde Ceuta y ya es el tercer año que venimos. Bueno, Carlos, ¿cómo se le inculca a los hijos desde pequeños esa afición al deporte, a una vida sana? Bueno, la verdad es que como se dice, lo maman desde chiquititos. Pero yo no los obligo, ellos son los que quieren venir y papá, y esta mañana se han levantado a las 8 de la mañana. Andan a un bote de la cama y genial, y muy contentos. Bueno, a ver, ¿qué es su opinión? ¿Cómo te llamas? Álvaro. ¿Y tú? Beatriz. Bueno, ¿cómo ha sido la competición? ¿Cómo la habéis visto? Ha estado un poco duro porque había un poco de oleaje, pero le hemos acabado, que es lo normal. ¿Cuántos años tienes? En 10. ¿Y había muchos chicos de tu edad? No lo sé. Había unos cuantos. Un poquito. De hecho ha participado en una categoría superior porque él tiene 10 años y es a partir de 11. Pero hemos hecho ahí una pequeña trampilla para meterlo. Bueno, a ver, luego los premios y esa cámara. ¿Y tú, Beatriz? ¿Cómo la has visto? Eh, un poco dura. ¿Sí? ¿Qué ha sido lo más complicado? La ola, ¿no? La ola. Sí, bueno, me han dicho también que había dificultado en vela boya, ¿no? De... Un poquillo, ¿no? Un poquillo. Pues, un alice, ha visto todo y adelante, ¿no? Bueno, porque sigáis así, fomentando el deporte desde pequeño porque es un ejemplo para todos los chicos que están ahí todos los días con la videoconsola, con los ordenadores. Así que muy buen ejemplo, chicos. Bueno, pues gracias. Enhorabuena por las playas, ¿eh? Que vaya, no veas. Geniales. Muy bien. Venga, decía adiós. Adiós. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos los resultados en la mesa.